Estos vídeos son posibles gracias al apoyo en Patreon y a las suscripciones y donaciones en otra red social que empieza por T y en la que hago directos. Si ya has colaborado, muchas gracias. Si no, te animo a colaborar en este proyecto. Flush, 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 flush. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Sandoz Gamer, el nuevo directo en el que vamos a morir mucho y llegaremos a las 100 muertes. Seguramente. Bienvenido, Javi. Bienvenido, Trotsky. No tengo análisis del World of War. No encontré suficientes cosas que decir de él. No me inspiró contar cosas, así que no le hice un análisis. Sin más. Igual con el tiempo se lo haga. Podría quizás ahora escribir algo, pero no es un juego que me ha inspirado a contar cosas de él. Con lo cual, como tampoco voy a hacer análisis de absolutamente todo lo que juegue, pues no sé, no me hizo tal. Igual que no conté de Bloodborne porque no sabía qué decir. O sea, Bloodborne me dejó muy... Muy, 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 muy desatascado y no sé qué decir de él. Aunque tengo mis opiniones y me gusta mucho, pero tal. Sat, pero hoy no tocaba podcast, pero si tú me has dicho que querías esto. Trotsky. En fin, antes de empezar, muchas gracias por estar aquí. Me imagino que si estáis viendo el título del directo, ya os habréis enterado que hay una oferta en cofres. Tenéis ahí un cuponcito activo. Bueno, si ponéis, hacéis una compra de cofres, si ponéis SHAT 40, tendréis un 40% de descuento en todo lo que compréis, ¿vale? En los cofres que compréis. Está limitado a 10 compras, así que usadlo cuando os apetezca. He puesto 10 porque no creo que haya más compras. Y va a durar hasta el 4 de enero, así que cuando os apetezca, si es que queréis aprovechar esta oferta, pues compréis algún cofrecito y tal. Nada, vamos a darle muy fuerte. Me imagino que llegaremos, supongo, a las 100 muertes. Es algo que espero, que sé que va a pasar. O sea, esto va a ser así. Así que vamos a ver por dónde íbamos. Estábamos aquí con el caballero este que nos puso la prueba anterior de matar a varios tipos. Y que se carga a estos moraditos como si no costase. El lag me atacó. Vaya por Dios. Y íbamos a hablar con él porque tenemos ahí cosas que coger pero todavía no hemos llegado. Llegamos aquí, no recuerdo muy bien cómo. Me imagino que por ahí habrá gente que... Ah, vale, ahí están los monetes. Por ahí hay un montón de monetes. Y aquí estaba el señor este con el que tengo que hablar. Es parecido a la cuesta. Nada, vamos a hablar con él. Hola, señor. Sat 40. Viene el título del directo. Trotsky. No. Vale. ¿Tengo que acabar con quién? Vale. O sea, tengo que dominar el estilo Asina. Hacerlo de la misma manera. ¿Cuál es el estilo Asina? Espera, ¿cómo se cogían cosas aquí? No sé cuál es el estilo Asina. Voy a ver cuál es. Me doy el estilo. Sinobi. Prótesis. Asina. Uf. Vaya por Dios. Carpa ascendente comenta el daño a la postura al realizar el desvío. Esto lo puedo comprar. El daño a la postura al realizar el desvío. Esto lo voy a comprar. Si hago más daño a la postura con los dos cacharros, pues me irá mejor la cosa. Aliento de la naturaleza. Luz. Recupera postura. Agua corriente. Reduce el daño que recibe la postura de los ataques de enemigo con espada. Y Shimonji doble. Muy bien. Pues todo esto está bien. Pero todavía no. En fin. No me acuerdo cómo. Espera. Esto cómo se. No me acuerdo ni cómo se bloqueaba. Vale. Así se bloquea. Esto era tal. Esto era cuál. Aguadreos. Y el gancho era el L2. Muy bien. Hostias. Me ha contado como carta legendaria la budeada. Pues mejor patino. Digo yo. No lo sé. Será para esto de los sorteos que sueles mirar tú, ¿no? A ver. No es legendaria, pero sí está muy limitada. Igual tiene que ver. Igual tiene eso que ver un poquito. Oye, ¿por qué yo no llego allá? O sea... ¿Voy a llegar o voy a caerme muy fuerte? Vamos allá. ¡Ja! El guión bajo gran guión bajo Trotsky ha comprado 10 cofres. ¡Hola! Muchas gracias, Trotsky. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pega? Muchas gracias, Trotsky. ¡Cantia cofres que has comprado, macho! Estaba esperando el descuento como hago de mayo, ¿eh? Vale, por ahí hay árboles. Seguro que me puedo agarrar alguno. Pero yo quiero llegar allí. Vale, ahora. Vale. Muy bien. ¡Feliz Navidad! Tengo que dejar de gastar dinero en emisores. ¿Qué son emisores? Hígado de anguila. Gracias, Invelar. ¿Qué son emisores? Muchas gracias, Invelar. ¿Qué son emisores? No sé lo que son emisores. No sé lo que son emisores. Vale. Pues... Habrá que ir al mono ese de ahí abajo, supongo. ¿Qué zona divertida va a ser esta, no? Me da la impresión de que estoy bajando los infiernos. ¡Cago en San Pico Pato! ¡No empecéis! ¡Uy! ¡Hay un señor! ¿Puedo llegar allá? ¿El guión bajo Gran Guión bajo Trotsky te ha regalado este infarto? No ha sido infarto, pero... ¡Qué suerte sin velar! ¡Cofrecitos gratis que te llevas! ¡Anda! ¡Mira lo que me ha salido! Madre mía. Eh... Esas las tengo que cambiar, luego las doy, ¿eh? Vale. Me imagino que por aquí... Ah, por aquí también puedo. Hay cosas. A ver, ¿puedo ir por aquí o puedo ir por allá? Eh... A esto lo vamos a llamar derecha y a esto lo vamos a llamar izquierda. ¿Para dónde queréis que vaya? Porque por aquí sé que puedo ir. Voy a bajar a coger eso. Pero es que el otro me llama más. Porque hay un señor andando. Valle sumergido. ¿Quién me estaba viendo? ¡Uy! Hay un señor. Vale. Creo que voy a ir a ver lo que hay ahí arriba. Por lo que sea, antes de entrar en el valle sumergido me da la sensación de que voy a poder hacer más cosas. Trotsky y ese nick se leen muy mal. Por el otro lado, primero. Por este, ¿verdad? ¡Joder! Vale, no ha sido para tanto. Esto dirá cascoporro. Al final me van a dar algún día un guantazo. Me van a girar la cara del revés. En fin. Vamos por aquí. A ver qué hay, qué nos encontramos. Vale. Es que el señor andando me llamaba la atención. Aquí tiene pinta de haber alrededores de Asina. Sin velar, os ha traído un sorteito de cofres. ¡Oh! ¡Dale las gracias y suerte a todos! ¡Vales! Sorte... Que he podido crear rompiendo corazón roto, corazón roto, corazón roto. Sorteo de cofres. A ver, esto no lo tenía planeado. En ocasiones me masturbo con tus streams. What the fuck? Claro. Hay un problema con esto. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Sinvedar? ¿Que no querías lanzar el sorteo o qué? ¿O te has equivocado de carta? Ya, claro. Es que ahora, al salir con los... Con los... Estos... Joder, Javi. Al salir con los... Creo que la has creado, ¿no? Al salir con los mensajes aquí, para que salgan en el chat, claro, sale todo. Ya no es tan anónimo como parece. Pero bueno, estáis los dos. Poco... Si no era Javi, va a ser el otro. Pero para eso tienes que poner, hola, soy Javi. Y trá, 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 trá. A ver. Quería la carta de tres para mí, no para el chat. La de sorteos es un sorteo de un cofre, ¿no? O de tres Vale, pues lo tendré que cambiar Bueno, no pasa nada Te daré los cofres, no te preocupes Y ya la cambio para que no haya confusión en la siguiente, ¿vale? Pero tened cuidado con estas cositas Porque no es plan A ver, dame un segundín Por favor, que preparo aquí esto Voy a apuntarlo Y luego voy a quitarle la carta ¿Vale? Se la voy a perdonar, Trotsky Porque sé que quería la de tres Pero bueno Y no os preocupéis que cambiaré el... Dime hola Hola Tienes que saludar a el guión bajo gran guión bajo Trotsky Hola, el guión bajo guión gran guión bajo Trotsky ¿Qué? ¿Cuántos guiones tienes? ¿Qué pasa? ¿Te han salido malas cartas o qué? No, muy mal no A ver, si te pasas de a ti también te haría el favor Pero por ser la primera vez Si pasa otra vez ya Se acaba, ¿eh? Esto no va a ser así siempre, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Andáos con cuidado, ¿eh? Y vale Tengo alrededores de Asina O el valle sumergido La misión la tengo en el valle sumergido Pero los alrededores de Asina Pues digo yo que Algo podré hacer por aquí Que será más fácil Que si me... Se lee barra baja Guión bajo ¿Cómo que barra baja? ¿Desde cuándo? Eso, eso No es así ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha visto? ¿Dónde estás? ¡Uy! Ahí está, ahí Joder, no te había visto ya, tío ¡Hostia! Pero tú, ¿cuántos disparos tienes tú, chaval? Se nos más te ha enfadado, ¿eh? ¡Ajeroso! Se lee guión bajo de toda la vida No barra baja La barra es esta No esta Uy, una cuenta de oración aquí Aquí tan solita ¡Ay, madre mía! ¡Qué maravilla! En fin Que lo del dibujito lo cambiaré Lo del sorteo No sé qué voy a poner Pero algo tendré que poner Eh, no Nada Se lee como yo diga que se lee Jaja, saludos Jaja, saludos Este es mi streaming Y me lo follo como quiero Así que aquí Es guión bajo No barra baja Y aquí no hay más Pues qué bien Pues una cuenta de oración Que me he llevado así Por todo el jerón Espera Aquí hay cosas Sí Una muerte infinita No hay más En serio Vale Pues nada Vamos a A para arriba En el momento en el que tenga que cubrirme Porque viene alguien que me va a pegar Ya vais a ver Vais a flipar O sea, no me la voy a comer Pero Pero como si no costase Esto va a ser así Está clarinete Aquí hay un secreto Cuando te dan cierta cosa Que no te digo Vale, perfecto Pues cuando me den cierta cosa Que no me dices Volveré Eh, pero aquí puedo ir para abajo Vamos a ver Vamos a ver Trotsky O sea, esa carta No la gastes Cámbiala por diamantes Pero esa carta Yo la he puesto para que salga menos Bastante menos No te deberían salir dos en diez cofres Ni de casualidad O sea Hola El gran guión bajo El guión bajo ¿Qué nombre más difícil tienes, hijo mío? Trotsky, por favor Ponte un nombre más cortico Si solo me dan cinco Eh, cinco ¿Cinco qué? De esas Ah, bueno No sé Eh Ah, cinco diamantes Bueno Es una carta normal Dentro de lo que cabe Teniendo en cuenta Que sale poco Le podría subir los diamantes Que da, la verdad Igual lo hago A ver Arriba 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 Cinco diamantes Sí, sí De cinco en cinco Mira, este Se hace cofres de tres De cinco en cinco Javi se hace cofres de tres Así Piano, piano Miércoles No estoy No estoy No me has visto Toma Toma Espera Que no te has muerto Eh Te has escapao Hostia 160 Dan estos de vida Joder No está nada mal Nada, nada mal Uy, antídotos Qué bien Eh Vale Aquí va a haber que volar Yo ya llevo Dos de 1800 Sí, dos Dos de las legendarias ¿No? Vale Uy, hay una Si bajo No puedo subir Ah, vale Sí Pero aquí ¿Qué hay? ¿What? Narwhals Eh Hostia No, no sé Uy Aquí hay un señor Con una lanza Muy buenas Stroking Eh Menos mal que estos duran poco Que si no Máquina fiera Rey de los genichiros Aquí estoy Genichireando Eh Ahí hay otro Stroking Por si no lo has visto En el título del Publicidad En el título Del directo Están los cofres A un 40% Con SAT Eh 40 Ahora mismo no Ahora mismo no caigo La verdad El Stroking se suscribe Que para mí ya Es todo un Todo un logro Que alguien se suscriba A mi canal Y para mí ya Es todo un logro Lo de suscribirse Ya a la gente Que haga lo que quiera Lo de los cofres Es un plus Un plus plus Pólvora amarilla Vale Me he dejado alguna cosa Por ahí ¿Verdad? No se puede comprar Sin dinero Eso es muy cierto Sin dinero No se puede Uy Una semilla calabaza Estupendísimo Y aquí no hay más O sea Acabo de hacer El trozo opcional Muy bien Perfecto Pues habrá que volver A donde sea Que haya que volver Espera Como me bajo De aquí Vale Si me tiro por ahí Igual llego antes ¿Te pagan en mandarinas? Pues ¿Quién sabe? No me he caído De milagro Aún no he cobrado Ni he terminado el mes Eso Eso de cobrar Está Está complicado Es por nada Lo de cobrar Está complejo Espera Esto por aquí Ajá 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 Pues de momento Se me está haciendo fácil Ahora es cuando viene El jefe Y me hace A Crutch Estoy intentando Dar cosas Si tiene música No lo voy a poner Javi Directamente ¿Eso ha sido Un glitcho? ¿Algo? ¿Habéis visto que ha quedado Una cosa verde? ¿O solo lo he visto yo? Que me empiezan A fallar los ojos Muchos antídotos Me están dando ¡Uy coño! Mira la cosa verde No, no me pongáis vídeos Que no los voy a poner ¿Me das permiso Para hacerte un montaje? Haz lo que quieras De Trotsky A ver Yo Yo Todas las Todas las cosas Que hago Están en pública Si alguien quiere Hacerme montajes Oye Que los haga Si yo mantengo Ese contenido En público Si se comparte A mí me viene bien Sea como sea No sé Haz lo que Lo que consideres Me das miedo Pero Me das mucho miedo Pero haz lo que consideres Trotsky Lo que tú creas Conveniente A ver Hay un señor Con una lanza Que son Mi némesis En este juego Son las lanzas Esto lo sabéis ¿No? Vale Ahí hay una estatua Miércoles ¡Hostia! Pero si tiene Si tiene un traboco El tío Pero será ¡Hala! ¡Qué desgraciado! ¡Hala! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caúen! ¡Hala! ¡Alegría! Se me ha olvidado Cómo se cubre uno Cago en la leche ¡Uf! Es peor que una lanza Porque también son rifles Y se cubre muy bien Tiene mucho Para cubrirse ese tío ¡Mua de mía! Y como ya no tengo El saltito Ya no me acerco rápido Como ellos También como fijar blanco Montaje Mejores momentos Y o muertes ¿Sabéis que esa Si da más diamantes No da 5 Esa da 10 Eso lo sabéis No sois conscientes Dije Lo voy a poner más diamantes Para que la gente No lo use Inminente colapso Y nada Da igual ¡Ja, ja, ja! Os da igual Me queréis hundir En la miseria ¡Ja, ja, ja! Luego ahora Y te mando Y te lo mando En un momento Eh... Mételo en... En Discord Luego lo miro Si eso Ay, Dios mío Si descanso aquí Ya no salen los de aquí al lado ¿No? ¿O sí? No deberían Joder que no Míralo ¡Ja, ja! Pues está ahí Sentado Pero qué demonios Ah, vale Este es para hablar Pero por 5 diamantes Más la gasto Y te voy por culo Si ponan 20 o 5 Ya me lo pienso Si es que sois Sois lo puto peor ¡Ja, ja, ja! Sois mala gente Espera ¿Dónde estás? ¿Dónde está el señor? Ese señor Ese señor Me quiere pegar Te estás muriendo Amigo Tengo la garganta Un poco para allá ¿Qué recuerdo? Se oigo la campana Del templo Sempo ¡Uf! Decía que se te olvida Cómo defenderte Y cómo fijar blanco Ya Es que le he quitado El fijar el blanco Porque no sé No sé por qué La verdad ¿What? ¿En serio? ¿Qué? ¿Quién me ha visto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no No, no, no Ya puedo correr ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Vamos a meter otro! ¡Vamos a meter otro! ¡En serio! ¡Qué buen cabrón! ¡Joder! ¡Me cago en tu madre! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Me las ha pillado todas! ¡Me las ha pillado todas! ¡Joder! ¡Madre mía! Bueno, se va a morir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me las ha pillado absolutamente todas! ¡Qué bien! ¡Ay, Dios mío! A ver, tengo la lanza Tengo la lanza también No, pero La lanza gasta cosas de estas, ¿no? Sí, pero bueno, le voy a dar Uso la espada roja, glumillas Ya he visto que le pego, pero el problema es que Tarda mucho en sacarla Los ojos de las serpientes son de los mini jefes Que más me han costado, siempre me suponen un problema Por cierto Me gusta mucho este sonido No es por nada En fin, nada, vamos a Vamos Vamos para allá A ver, ¿qué tengo por aquí? Tengo fuego, pero este no creo que el fuego La haga nada Podemos intentarlo Podemos intentarlo, si es Y luego, ahí, vale Oh, fuck Mierda Joder Ya está, ya me lo he gastado todo Cago en tu madre Cago en tu madre Cago en tu madre Va, cabrón Me está dando, ¿eh? Me está Me está jodiendo el tío Cago en tu madre Ajeroso Joder, macho He, he, he He, he los estoy intentando defender ¿cuál es el sonido de muerte que es del palo? estamos en la B, estamos en la B es un tío que baja su equipo de fútbol a la segunda división y se pone ¡nooo! ¡estamos en la B! ¡estamos en la B! básicamente eso me hizo gracia en su momento igual esto me banean ahora por poner palabras mal sonantes pudiera ser, en fin, vamos a intentarlo otra vez a ver, una cosa que no entiendo yo ahora mismo esto, esto gasta vida o gasta o gasta cacharros de estos emblemas espirituales pero si se gastó los emblemas espirituales puedo seguir usándolo a costa de mi vida ¿no? me ha parecido entender porque yo pensaba que no se podía usar sin esto pero bueno, no sé ahora ya estoy en el PC pues re bienvenido Strocky gasta emblemas y cuando no tiene emblemas que consumir hace menos daño pero se puede seguir usando pero me quita vida a mí bueno, no lo sé cuelgate, tío cuelgate vamos o sea, pero cuelgate pero cuelgate uy, que me caigo ah, muy bien cojonudo joder vale que me he cubierto desgraciado hostia que tío más malo joder vale cojonudo a cajarla nada muérete no recuerdo que gaste vida ahora cuando lo he usado me ha bajado la vida o sea es que lo he visto por eso te lo digo igual estoy equivocado pero a mí me ha dado la impresión de que cuando lo he usado me ha gastado vida cuando no tenía emblemas ojo, eh estoy hablando es que si no sería demasiado sería demasiado heavy si traspasa todas las defensas y tal y cual no me molesto ni en gastar de esto le pego todo el rato con el rojo y a correr ya me estoy quedando sin aceite joder que bien joder joder guay joder no ¿ves como me gasta vida? me quita vida me quita mucha vida jajaja me quita un trozaco así de vida cada vez que lo uso ya decía yo es que si no sería demasiado fácil pero bueno nada otra muerte venga con lo bien que me ha salido en la primera no sé me ha salido bien la primera pero estaré más atento para verlo pero ahora me voy a comprar consejo para este puedes pasar de él y cuando te pierda la pista quitarle una barra entera desde el sigilo pero tienes que ir por detrás de la cabeza de Buda vale ayuda invisible vale como soy muy cabezón voy a ir a matarlo porque porque soy cabezota soy cabezota no toma ya ah pues no no me quita vida je no mierda mierda no no me quita vida se la quita él ahí que vas a cascarla lo acabo de ver en recortar no te quita vida ya lo he visto ya me acabo de dar cuenta yo también pero bueno ya me lo he cargado me voy suerte venga Javi pásalo bien que vaya bien la compra vale pues ya está ya está así que bien tengo cuatro cuentas de oración con lo cual puedo subir la vida no que ha pasado ah que está ahí vale acabo de comer y estoy que me muero pues tirate a cabecear un rato planchate la oreja un poco no sé haz algo así semejante a ver tengo que poder ir por algún lado vale por aquí puedo subir muy bien ne menos hoy no te voy a hacer trabajar no estoy tan mayor para asistas yo siendo joven joder vale guay yo siendo joven bueno asistas que me echaba no tenía ningún problema madre mía pero que demonios o sea están aquí mirando ahí a ver quién hay o qué había algo que coger por el otro lado voy a voy a tirarme por aquí a ver aquí había cosas que coger ¿no? efectivamente vale vale han tirado un polvo pues sí había un montón de cosas que coger ¡hala! ¡hala tío! ¡sal de aquí! ¡sal de aquí! ¡uhu! que poquito ha faltado yo cuando era joven si tenía si tenía un rato y no tenía nada que hacer una buena siesta de vez en cuando oye se agradece siempre anda que no me he echado siestas yo de joven con los documentales de la 2 o sea es rafra vale vale vamos a correr ¡coño! ¡bien! espera esa no me la esperaba por correr sí ¿verdad? ¡coño! ¡coño! ¡no! ¡ah! hijos de vuestra madre hijos de puta han matado a Kenny vale por leer también es cierto si no prestase atención si no os hiciese ni puto caso no me pasarían estas cosas vale ahora hay mucha gente por aquí arriba voy a tener que irlos matando uno a uno mira ahí hay uno la madre que lo parió ¿quién se ría ahora asquerosos? ¡ja ja ja ja! eh vale me falta uno por ahí ahora a la que me los cargue voy a volver a ver si me dejo algo ¿pero qué haces? ¡no! que me muero ah no espera espera que no eh vale ¿dónde está el otro? desgraciado está aquí hola ¿qué ha pasado? ¿quién me ha visto por ahí? uy si hay un señor también imagino que aquí habrá más gente eh vale no veo no veo no veo avisasme cuando voy a intentar ¿qué ha pasado? no no me dispares no me dispares no no avisadme cuando acabe ¿qué he hecho? mierda ¿dónde estoy? joder mierda ¡ah! ¡ah! ¡hostia! ¡no! ¡ay! 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 ¡joder! ¡joder! ¡cabo en la leche! ¿pero cuánta gente hay aquí? hostia colega que mal eh ¿qué? 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 ¡ajajajaja! 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 ¿qué haces? loco ¿dónde estáis? mierda ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? vete de ahí voy a morir voy a morir fuertísimo ¡uh! sois malos ¿eh? sois muy malos no es por nada pero a ver si no a ver si no me ve nadie ahora está ese asqueroso ahí mirando todo el rato y por aquí hay un pavo ha estado divertida la carta no sé yo creo que me da la sensación de que está ocurriendo contra la pared todo el rato he dicho voy a intentar ir a por él y seguro que me he ido hacia otro lado ¡ajajajaja! estoy convencidísimo pero bueno ¡guau! por poquito espera aquí no queda nada no puedo subir por ningún lado ¿no? pues ala vamos para abajo ¿qué? ¿pero qué? ¿qué? ¿qué? mira para adelante y sin mirar atrás ¿pero por qué me hacéis esto? ¡no! ¡no! ¡me están pegando! muere 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 gracias muere por favor qué horror qué horror necesito muy urgentemente encontrar una puta estatua pero muy urgentemente madre mía ay dios mío espérate si hay uno ¿y ahora qué? ¿quién me ha visto aquí? esos no suben ¿no? literalmente puedo tenerte seis minutos hablando como a Rambo no vale uno de estos me puedo cargar de hecho igual me puedo cargar incluso a los dos miércoles ¡no! ¿dónde está? espera que por ahí viene jeje ay mira puedo dar la vuelta mira que bien ¿dónde está el tío? oh fuck oh fuck vale la he cagado mierda mierda uy joder tu madre adiós no quiero hacer eso no quiero pelearme con ese señor quiero que vuelva a su sitio y cargármelo solo voy a tener que repetirlo todo lo sabes ¿no? lo tengo que repetir todo lo tengo que repetir todo Dios mío Dios mío Dios santo ¿por qué? qué cabrón qué cabrón y qué malo estaría acababa estaría ahí seguro madre mía espero que no me salga el mini jefe este que había ahí porque si no qué mala gente de verdad espero que no me salga ese pavo otra vez que no me salga ese pavo por favor vale no está bueno menos mal dentro lo malo dentro lo malo no es tan malo oye y si me caigo por abajo ¿dónde voy? porque he visto que había un sitio para agarrarse igual hay cosas ahí no voy a dejar caer eh sí ya estoy oye pues mejor que por arriba no me ha parecido muy difícil con el cacharro este rojo le metes cuatro de la roja y lo dejas ya frito le he metido una vez fuego nada más llegar llego le meto fuego le he metido fuego y luego tres espadazos y arrojos todo el rato y más o menos fácil me ha matado tres veces creo bueno igual igual el shikiro se me está empezando a hacer fácil 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 de hecho me ha sorprendido incluso a mí porque llevando tantos días sin jugar lo he matado como muy fácil después de llevar tanto sin jugar me ha extrañado creo que el shikiro se me va a hacer fácil fácil sí sí me ha extrañado la verdad si os soy sincero pensaba que me iba a tener ahí un buen rato y no vale 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 ahora tengo aquí hay mucha gente aquí hay demasiada gente a ver por aquí viene uno por ahí hay uno por ahí hay otro ¿quién me cargo primero? yo creo que el de ahí arriba primero debería cargarme se me queda cargando cada dos por tres bájale la calidad no sé si tengo calidades si está solo a 1080 en móvil tira un poco petadete si lo puedes bajar a 720 mejor en móvil tú eres todo calidad yo tengo una calidad eso es indiscutibilísimo coño joder no me acuerdo las mierdasistas que te calles cago en la leche hola hola estás con el suelo no estás con el techo que no tiene puto sentido pero sale de de consuelo no de de la que has contado de Agustín no incomodín sale de ahí ese chiste maravilloso este está por aquí ¿verdad? todavía no ha pasado ¿verdad? hola señor señor con un trabuco ¿dónde está usted? ¿cuándo va a volver a casa señor con un trabuco? joder miércoles a ver ¿por qué no me cojo de aquí ahora? nada que no hay manera uno menos vosotros 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 os habéis dado cuenta de que tienen esta voz ¿verdad? jajaja vale vale este por aquí este por aquí aquí hay otro que lo sé yo joder ¿cómo como me ha visto? madre mía vale aquí viene el de la vela espérate lo puedo banear va a ser complicado va a ser complicado que me lo banees ¿pero qué haces amigo? suéltate pero se quita gilipollas gilipollas va a ser complejo que lo banees ¡corre! 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 ¡ja ja 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 ja! ¡ya está! ¡ja ja ja ja! ya no me sacas la carta otra vez ¡ja ja 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 ja! ¡que pro que es chat! ¡que va tío! ¡ja ja ja! ¡ja ja ja! ¡ja ja ja! ¡ay dios mío! ¿que voy a ser pro? te he dejado el vídeo que te he hecho en charla vale perfecto ¿dónde? a refrescar el gaznate no lo he visto casi se me va trasegao espera me he quedado con tengo ganas de más ¡ay ja ja ja! que bien me ha salido esta agua ¡ah! me hacía falta la verdad espera ¿dónde estoy? es que me he perdido ya tengo la garganta un poco tocada de hablar tanto ayer suswez ¡uy! ¡hola! te puedo matar ¿sale solo uno? ¡uy! ¡qué fisno! ¿no? ¡qué guay! y aquí no sale gente ¡ya! ¡uy! ¡ah! vale que no he descansado ¡vale! vale vale trasegas por encima de tus posibilidades trasego trasego ¿estos reyes caerá el chuchima? no si los reyes ya los enseñé o sea lo que me van a caer por reyes ya os lo enseñé estará el Death Stranding el Persona 5 Royal y alguno que otro más pero ya os lo enseñé el chuchima no cae por reyes ¿no? el chuchima llevamos casi 10 euros casi 10 euros a partir de que te ha llegado el Jusman al final todavía está viajando por el mundo les he puesto un este porque está viajando por el mundo no sé llegará en algún momento si no pues me cago en sus muelas hijo de puta no me gusta este tío eh ya sí jaja toma déjame joder déjame en paz pero ¿por qué no salgo? cago en la leche date la vuelta déjame curarme vale ya está ya está no cago en joder amigo joder amigo cago en tu estapa que me dejes espad ¿es el saltar o qué? no sé no tengo ni idea joder cabrón no veo no veo que este es fácil ya pero tienes muy poco espacio no veo jajajaja te ha dejado la espada como la de un esclavo negro en el campo de algodón lo que tampoco esperaba eran los estos de oh sombrero negro mira se ha puesto malo el enano este pues cojonudo a ver a ver que me habéis puesto Willy Fogg comando a ver el 100 ya bueno está bien 100 el yudmen este estuvo recorriendo varios países debió poner la dirección mala o algo así ha vuelto y lo han vuelto a enviar no lo sé llegará no lo sé si no llega pues les pondré un cancelar el pago y a correr como dos a la vez el niño grandullón tres cirujanos cua venga ya me han metido cuatro a la vez vamos a curar la gripe no es que cuatro a la vez hostia se me van a morir todos no es plan no es plan ay dios mío pues a este el otro lo maté con cuando le tiré la cuando le le di con la lanza y entiendo que a este se le mata sí pero vale es saltando no 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 ¡Dude! ¡Uf! Vale, ya está 100, sortea cofre Todos los 200, no te ha molado la idea, no, no Ni un poquito Lo siento Pero no, no, no me ha llegado Por lo que sea, no me ha llegado O sea, es que, o sea O sea, Trotsky, tú tienes un problema ya con los cofres Vamos a ver Vamos a ver Os doy cofres Al primero de mes, por ser mozo, os doy un cofrecito Si hacéis cualquier chuminada Si compréis cofres, os doy cofres Si donáis, os doy cofres Si os suscribís, os doy cofres Si os acabo de poner un descuento casi del 50% de cofres ¡Chico! ¡Relaja! La verdad es que está un poco obsesionado Un poco No está un poco obsesionado con los cofres Está muy obsesionado con los cofres Estoy planteándome quitarlos para ver si te recuperas un poco Quitarlo 4 o 5 días para que pases El periodo de abstinencia Y a ver si se te quita esta historia, colega Porque empieza a ser un poco grave ya, ¿eh? A ver, un gran abanico de hojas rojas de aralia japonesa Sirve como herramienta en prótesis de shinobi, ¿vale? Al usarlo, crea un gran vórtice ventoso que secuestra a quienes quedan atrapados Secuestro divino con un abanico de ocho manos Una vez estarás bien, no volverás Una vez estarás bien, no volverás de la segunda Si te secuestran iremos al monte Congo Y haremos buenas migas en el templo Sempo ¿Vale? O sea, si te secuestran iremos amiguitos, ¿no? Aquí hay una puerta Aquí hay un bujero No, no Ah, esto es que es broma Que no me importa, ¿eh? Pero un poquito obsesionado estás Y tienes que reconocerlo Oye, ¿por qué? Aquí hay un señor A ver que no veo Bueno, un señor Más bien la pulpa de uno Vale Pues no hay nada ahí Así que vamos a abrir aquí Llave del santuario del fuerte del cañón utilizada Con ese objeto mejorado Creo que puedes ayudar al gordete del monte Al gordete del monte No me acuerdo el gordete del monte Al que le doy el molinete Vale Qué mala pinta tiene esto, ¿no? ¡Hostia, no! ¡Tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡La serpiente, colega! ¡La serpiente, colega! ¡Corre! 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 ¿Dónde voy? Para aquí ¡Corre por ahí! ¡Corre por ahí! ¡Vamos, corre! ¡Pero como si no te costase! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hija de puta la serpiente! Además me la tendrá jurada ¡Ja, ja, ja! Nada sardinilla ¡Ja, ja, ja! Ya te digo ¡Judir! Está por aquí, ¿verdad? Ahora que ya ha pasado ¿Puedo volver? Es que no sé si me dejo cosas ¿Te acuerdas del sitio donde llegaste que no podía saltar al vacío en el monte Kempo? ¿Dónde está la campana? ¡Ja, ja, ja! O sea, yo tenía que haberme metido por aquí pero he dado toda la vuelta ¡Ja, ja, ja! Y me ido por ahí A ver, mundo Si vas ahora puedes matar ¿Eh? Si vas ahora puedes matar al serpiente ¿Se guarda ahora a dónde? ¿Dónde saltabas con la cometa? Sí Sí, me acuerdo donde saltaba con la cometa Allí hay un... Allí no le di al niño el molinillo al bicho este gordo grande ¿No le di un molinillo a estos que giran? Uy, adamantita ya estamos a ese nivel ¿Eh? Qué bien A ver, serpiente ¿Dónde estás? Que sé que vas a salir por aquí Pues entonces no sé a quién te... O sea, pero a ese... Ah, es verdad que es verdad que me dijo que necesitaba otra cosa para ayudarle es verdad Cierto, eh Cierto, eh Por cierto que no he ido a mejorar Sector yota Que no he ido a mejorar el este Yo me he subido pero yo tengo que mejorar aquí aquí cosas Dos cosas tengo que mejorar de hecho Esto en la cueva hendida Vale, perfecto Voy a coger otra pipa de calabaza esta es para truscu truscu Que tendré que ir al castillo con el niño para tal y a mejorar esto aquí Hola señor Hoy tengo dos Protege contra ataques desde todas las direcciones incluso al moverte Pero sigue siendo un abanico que no protege de los ataques bajos Vale Vale A ver Ah, mira Este lo tenemos aquí Bueno Pero el ¿Dónde está el abanico? Aquí está el abanico Vamos a mejorar el secuestro divino doble ¿Qué necesito? Si esto lo puedo mejorar ¿Por qué no? Ah, dinero Necesito dinero Voy a tener que levelear dinero para poder hacer cosas Madre mía Qué fuerte Qué tristeza A ver Voy a ir Voy a ir primero a A ver ¿Qué me pongo? Vamos a poner el abanico a ver qué hace ¿Dónde está? Aquí Secuestro divino Secuestro divino doble Corriente de viento a darse la vuelta Si les hagan la vuelta los podré matar ¿No? Un vórtice de viento que cuesta descargar una corriente de viento que obliga a los enemigos a darse la vuelta se puede usar dos veces seguidas Es una corriente que se lleva solamente Vamos a poner eso ahí Vamos a ver qué hace esto Ni puta idea A ver La señora esta estaba en el castillo en la habitación de Kuro No Sí Juraría que sí Juraría que estaba por aquí El de las pipas de calabaza Que le gustan mucho las pipas de calabaza No para de comer pipas de calabaza Tiene un tinte que parece un vampiro El pavo Hola señora ¿Sí? El cerezo que había detrás del castillo ¿El siempre flor? Es un cerezo que el hortakeru trajo de su tierra natal ¿Era entonces un cerezo del reino divino? Eso es Y uno bastante misterioso Siempre estaba en flor incluso cuando no era primavera Pero el siempre flor ya no existe Se marchitó ¿Por qué? Una persona arrancó una rama y se llevó las flores del árbol Sin sus flores el siempre flor no pudo sobrevivir Con el tiempo el árbol murió Ese fui yo ¿Verdad? Diría yo Vale Pues ya está Vale Ya tengo ocho Vale Entonces ¿Quieres que vaya con el chaval aquel? Que estaba en el templo Sempo Monte Congo Estaba ¿Dónde estaba? Joder No me acuerdo Templo del demonio No, no, ¿qué? Que no vaya ¿La tengo que mejorar más o qué? Bueno Pues entonces Sigamos por aquí Vale Vale, ya estamos La cueva del... En el monte O sea, vuelvo En la siguiente Estátua Me lo vas explicando Y... 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 Me vamos a ver Capaz ¿Qué? ¡Ay, coño! Un mono ¡Hola! ¿Pero qué? Hacía una espada El mono Y un casco ¿Qué cojón? Cueva de valle sumergido En el monte Quempo Puedes ir con el muchacho Y probar Pero creo que no se podía Si no se puede Me ha caído un mono O sea, pero... No te ven No te ven Imagino que tendré que saltar Para allá Para agarrarme a esta Y... Venir aquí No me has visto, mono Mono No me habéis visto, monos No estoy ¿Eh? Pues no me está el tío Disparando Desgraciado Esta zona es mágica Disfrútala No, ya Ya veo que Que me lo va a pasar guay Ya me estoy dando cuenta A ver Vamos a saltar A ver Hay un mono Eso es innegable Así que vamos a dejarnos Caer por aquí Eh... Hay otro mono Eso es innegable Y está de espaldas Así que no me ha visto Quieto para... Vamos a matarlo Vamos a matarlo tan ricamente Está de espaldas Que bonito lo que brilla Eh... Ja, ja, ja Hostia Vaya... Hostia Está demasiado pelado este mono Vale Hago aquí Un mono samurai Que siempre está bien Ja, ja, ja Es que me está flipando Lo de los monos samurai Ya me está alucinando un poco Allí veo a otro Había uno por aquí Había uno por aquí Que lo he visto antes Pero no, ahí hay dos Con lo cual Va a haber que Bajar aquí Agente pacificador Vamos a ir por allá A matar a estos monos Antes de que se vuelvan Espera ¿Solo hay uno? Ah, vale No Hay dos Hostia Creo que me he cargado Al bueno Date, quito, tú Hostia Ese tenía dos Dos puntos ¿O qué? Tenía dos puntos De vida Qué barbaridad Uff Hostia Cuántas cosas Hay aquí Oh, fuck No quiero ir ahí No quiero Naquear en ahí Por lo que sea No me apetece nada Ir ahí Uy, sea que un mono Joder Joder, colega Joder Joder, colega Joder Madre mía Yo Yo no estoy haciendo nada Que no se esperase Aquí ya sabéis Que los monos son agresivos Se les pega Esto es lo que hay Y al que es agresivo No se le respeta Eres agresivo No se te va a respetar En este canal ¿Qué cojones es eso? En este canal En este canal A la gente agresiva No se la respeta No sé qué eres Pero te va a matar Por lo que pueda pasar Y a ti También Vale Este es Este es de los que No me gustan un pelo Pazos recordará esto No creo que Pazos Vea mis vídeos Mira lo que te digo Mata el sonoro De Donkey Kong Viendo lo que hay ahí Sé que se viene Un mono grande O sea Viendo lo que hay ahí Estoy bastante convencido De que se viene un mono Bastante grandote Por no decir Extenso 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 No sé si me dejo Algo por ahí De recoger Y me está dando Repelujo Porque Porque Sé que Que me van a dar Pal pelo Y esa gente Esa gente Esos Esos de ahí Pues calla Que no me han visto Porque No sé si entrar Como un elefante En una cacharrería Y liarme a hostias O O pasar de ellos Irme para Uy Ahí hay cosas O pasar de ellos Creo que voy a pasar De ellos Espera Si me subo aquí No me veis Verdad Entre las florecitas Verdad Amunitis Vale Puedo Puedo pasar De ellos No me van a hacer Nada Eso Eso me Me congratula No me congratula Tener que volver A ponerme En sigilo Cada vez Que tiro La danza Esta Eso no me Congratula Ni un poco Eh Puedo ir Por ahí Por el bordecito Por un casual Vale Estatua Siempre está bien Hombre Señora Que tal Como usted Por aquí Frutas de las serpientes Si Las he de dos clases Ya estoy Resumen Todo bien Una es fresca Y el otro está seco Que no sé si has visto Que me he cargado Al Al de la escopetilla Esa La fruta seca Está por aquí Por el pantano Venenoso En el nido Solo he muerto Cinco veces Arroz para mi Deja de Tu madre Si algo va mal Tráeme arroz Cuando queráis No lo he visto Me he ido después De darte el consejo Pues justo He ido a por él Y me lo he ventilado De forma Relativamente sencilla Arroz de la niña celestial Pues muy bien Ya te había dado Asquerosa ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es ese bicho De ahí? ¿Qué es ese puto Bicho de ahí? No es un mono ¿Estás seguro? Si rompes esferas Cerca de una de esas viejas Te dan cosas Te dan cosas ¿Esferas de qué? A ver Esto era ¿Qué esferas? ¿Estas cosas? Ah, vale Un dulce de hongo Muy bien Bueno Bueno Muy bien A ver O sea Me da un caramelo Cada vez que rompo Una de estas Para eso No voy a usar Los caramelos Así que Bueno Vamos con el mono Hostia 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 ¿Qué? Venga, hombre Venenó Venga, tío ¿En serio? What the fuck? A ver A ver A ver Ah, qué hostia Me ha dado Colega Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero, pero, pero Mierda Joder 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 Su puta madre Oh, fuck Oh, fuck Joder Mierda A ver ¿Cómo, cómo coño Le subo a la espalda? Ahí Eh, chaval Que te veo Que te veo Madre de Dios Este es correr Macho Ya Y este es correr Y correr Y correr Y correr Y correr Pero, mierda Fue muy bien Uh, 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 uh ¿Dónde estás? Vale Pues poco a poco Joder Vale Guay ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Mierda ¿Dónde estás? Madre de Dios A ver Ay, mierda Ala Alegría ¡Vala, tío! Madre mía Uf Es complicado este, ¿eh? Es de correr mucho De correr y no parar Bienvenido a Sekiro Eh, no Eh, a ver Macaco ¿Sabes todo lo que has aprendido de Sekiro? Pues olvídate y vuelve a Bloodborne Ya, ya me estoy dando cuenta Eh, sí Se peen tu cara Y luego se tira un zurullo recién hecho Este jefe me costó errores Bienvenido a Bloodborne Pero sin poder hacer parry Y sí, es obligatorio No, no me parece Me parece más un jefe de De paciencia que otra cosa, ¿eh? Os voy a decir El fuego es una buena opción Contra este señor mono Ya, ya me lo Me lo he imaginado Tiene mucho pelo Éxito Bienvenido a Sekiro Por cierto Vamos a Jesus Fucking Christ Lo bueno es que solo tiene una vida Eh, a ver Este más o menos Este no creo que me cueste mucho Espero que no No lo voy a decir muy alto Porque luego pasa lo que pasa Pero creo que no me va a costar mucho El problema es que no tengo No tengo demasiado aceite Y eso me va a pasar factura Porque voy a ir a quemarle Como si no costase Entonces Vale No, 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 no Ya, olvídate de mí Olvídate de mí Para un rato Mierda Te tienes que estar quieto, amigo Este es un tío de paciencia Ya está No, no tiene más Ah, mierda Joder Aquí Ah, no No, 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 no Quita, 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 quita Cago en la puta ¿Dónde estás? Anda que no se te ve Amigo Panda cabrones sois de verdad Eso es muy mala gente De verdad que sí A ver, amigo Vamos a llevarnos bien Ah No Cago en ¿Qué haces? Hijo de Perkins Mierda 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 Entra en el puto inventario Cojón En la leche A ver, ¿dónde vas? Ven aquí Me cago en la leche, macho Joder Joder No Por cierto ¿Por qué no se me recarga la mierda esta? Ah Dios Quieto no significa que no puedas defenderme Me tengo que quedar quieto Quedarme quieto es quedarme quieto No, no Sí, tengo lanzallamas mejorados De hecho lo tengo puesto Eh, casi Casi, casi Sí Ya lo he visto Si no me hace lo de quedarme quieto Si no me hace lo de quedarme quieto Habría ganado Pero bueno A ver, esto Esto Eh El conducto ya mente con resorte Ah Joder, vale Vale Claro Es que no lo tenía bien puesto Vale Vale Entonces con este Ya no necesito tirar aceite Cojonudo Pues nada Vale Muy bien Pues no lo ha hecho ni Mu No lo ha hecho ni tampoco Ostias A ver Señor simio Joder Pues no No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye Pues no funciona O sea Toma Para que te vuelvas Por poco Joder Bien Por poco me dio Corre Corre Vale ¡Mierda! Uf Madre de Dios He librado aquí dos veces Y no sé ni cómo No me asustéis Jajajaja Mésaje de las más altas U 41 Barra IG 4 Asfín Humanidad U FM JAK S Y Dólar S Jajajajaja U Incidente Colabson Wow Uy Chaval Me da siempre Esa Cabrón Joder A ver A ver A ver ¿Verdad? Siempre Joder Joder Buen San Picopato Macho A ver Tío Te vas a morir Hostia No Y aquí no se me recarga La La resurrección No sé por qué No No Malvaos Mala gente De verdad No queréis que me mate Hostia Hostia Me ha dado Hostia Estás muerto Cabrón Joder 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 No Le he quedado Una puta raya Joder 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 Cuando desaparece la carta Yo ya pienso que se ha pasado Porque está puesto Para que dure justo los segundos Del este Madre de Dios Colega Que putada Joder Una puta rayita Que suplicio De verdad Casi 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 Oye Y si le tiro aceite Y le doy con el fuego Este no le hará más daño todavía Era tu tercer intento Ya Este es un tío Este es de Tener paciencia Y ya está O eso creo No le hace nada Joder Vaya birria De aparato Ala Ya he hecho Yo ya he hecho lo mío Jaja Y él ya está Haciéndome lo mío Jaja Jaja Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale A ver señor Vamos a llevarnos mal Venga Joder Lo he esquivado Tío No me jodas Si te he esquivado Colega Otra vez Venga va A ver Esta es de saltar O de ir pa'lante O de ninguna De las dos cosas Vale Esta me está saliendo Fatal O de ninguna La que me ha dado Ah, no Joder Cabrón Hala Última graja A ver si te puedo pegar en algún momento, amigo Ay, Dios mío A ver, que os usleo Tienes que invocar a un fontanero para que te ayude La anomalía de quemadura se aplica Y au No, no Tienes que mantener pulsado el R2 Para quemarlo de una Au Pues ahora lo dejo pulsado A ver qué tal Mira si está evolucionado el mono que sabe usar la fregona Te coge y frega al suelo contigo Pero que esquivar si literalmente te ha aplastado con la barriga Ya bueno Ya casi lo tienes Lo del mono son todo agarres Tienes que esquivarlo Creo Que Una puede saltar por encima La Que él salta mejor huye Eh Madre mía Charla No sé qué Ah, vale Esto es muerte por Zurullo Se verá luego Hay algo que me pone nervioso de Sat Es que nunca aprovecha los 2 o 3 segundos cuando el enemigo está quieto Por cierto ¿Has subido la muerte? No, ¿verdad? Después de atacar Y hace un dash Y luego ataca Cuando el enemigo está quieto después de atacar A ver, es que quiero hacer un dash para adelante Y hacerle el golpe este que gira Que hace más daño Porque con los golpes normales le quito nada Si ataca y reposa en su vida no es yo otra cosa Entonces Me acerco con él con el dash Y le intento pegar ese Pero es que Tarda muy poquito en recuperarse Con lo cual Vamos a intentarlo otra vez Le voy a intentar hacer el Vale Vale Vale, 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 vale O sea, joder Joder, pero tarda mucho en moverse Vale, 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 vale Esa te la comes Ni que sea una Te la vas a comer Eso ha estado feo, amigo Eso ha estado feo Eso no me ha gustado Vale, 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 entendido Sí que es mejor, joder ¿Dónde va a parar? Ah, espera Esto era Ah, vale Esto era jugar Espera Uy, hostia Uy Joder No Espera ¿Cómo? Joder, mierda No No, 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 no Pégale No No Espera ¿Cómo te curas? ¿Cómo te curas? ¿Cómo te curas? No No No, 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 no No Joder Espera ¿Cómo me curo? Ay Joder 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 Le daba al otro botón Qué fuerte Qué fuerte, de verdad No puedo con esto Ay, por la raza Que se me ha matado mi hijo Se me ha matado mi hijo Quiere que mires el lado bueno de la vida Buen Ralf Buen Ralf Hostia No pensaba que fuese a ser tan jodidamente difícil Hostia Hostia Es jodidísimo Moe, mira Hostia Ay, qué dolor No me acordaba lo que tenía que hacer en esa carta Ay, estoy llorando la risa, de verdad Ha hecho muchísima gracia Ay, no, en verdad es de pena Se me está rompiendo el corazón Hostia Uy, 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 uy Qué fuerte, de verdad Hola, señor Ahí tiene su fuego A ver, ¿dónde estás? Mierda ¿Dónde estás? Amigo Amigo, vamos a llevarnos bien Por favor Que ya sé que te he pegado Pero... No sé O sea, me lo ha comido fina, eh Fina, 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 fina Vale, Ana No te preocupes Ya te pegaré Joder ¿En serio, tío? Vale A ver, Shaman King Uff Qué estrés Ojo 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 Ojo, señor macaco Bueno De todas formas No me extraña que esté el tío tan Hostia No me extraña que esté el tío tan grillado Cuando le están Cuando tiene Tiene una puñetera Espada atravesando el gaznate O sea, yo estaría enfadado también Yo estaría muy enfadado ¿Le he pegado? No sé ni si le he pegado Sé que la misi Joder, macho Eso de que da igual Si esquivas o no Que te den Sí o sí Me parece Me parece Terrible De verdad, eh O sea Da igual hacia dónde esquives Que te den Es terrible Se pongan como se pongan Jeje Futia puta Pues nada Alegría Alegría Que cansino estás, amigo Estás muca A ver ¿Qué hacemos ahora? Yo ya no tengo nada que hacerte ¿Estás enfadado? Pues no haberme atacado Mala gente Mala pécora Toma ¡No! ¡No! ¡Cago en! ¡Sapicopato! Come Come ciruelas Que están ricas No me gustan las ciruelas Pero bueno Eso es otro tema A ver A ver A ver Señor 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 Relájeseme 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 Vale Creo que hemos pasado A tercera fase ya Va a empezar a Hostiarme Como si no costase Jejeje Ya te digo yo No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas Ven aquí Ven aquí Estás 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 a un suspiro Asqueroso Y me va a matar Y me va a matar Me va a matar Porque soy idiota Voy a ir a por él Porque soy así de lerdo Y me va a matar Ven aquí Ven aquí Ven aquí No, no he ganado todavía ¡No! ¡A cascarla! ¡Hala, simio! ¡Para tu casa! Espera Que casi no lo mato Espérate Espérate Es que casi no Le doy, eh Hostia Uff Bueno Esto ha sido duro La boñiga se esquiva Saltando hacia atrás Ya he visto ya Ahora sí ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? No 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 puede ser, tío Venga, hombre Pero No 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 No, tío Venga ya ¿En serio? No puede ser, tío No puede ser No puede ser Esto Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando Venga, hombre En serio Oh Fuck Esto no está pasando Esto no es de verdad Esto no es de verdad Esto no es de verdad Esto no es cierto Esto no está pasando Esto me ha doli Esto me ha hecho daño Esto me ha hecho daño Creo que el Sekiro se me va a hacer fácil 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 Esto me ha dolido Me ha dolido Esto debo reconocer que me ha hecho pupa Me ha hecho pupita Tiene que repetir la otra fase Y si muere Así es Esto me ha hecho daño Me ha dolido Me ha dolido Me ha dolido Y la música Esta mortal No me ayuda Yo alucino pepinillos ¡Corre! ¿Estoy muerto? No Estoy vivo todavía Uy, se ha tirado un pedo No Hacia atrás no se esquiva Te da Se esquiva hacia atrás Si estás lejos La puedes esquivar Pero si estás cerca No Te da siempre Siempre Y me parece bastante injusto No es por nada ¿Por qué no? Nada Yo ya no estoy Ya no estoy Me he ido Me he desc... El segundo bicho Me ha desconcentrado completamente No estoy ya No, ya no estoy Vamos a dejarlo por aquí Ya me ha descolocado completamente Me ha descolocado completamente Vamos a dejarlo por aquí No me esperaba eso Y... Y me ha dejado roto O sea, me ha roto La segunda fase Me ha roto completamente Vamos a dejarlo por aquí, chicos Depresive, o sea No, depresive no Es que me ha roto Estaba concentrado ya con el bicho Ya con lo que tenía que hacer y tal Y ya me he quedado Puff Se me ha ido toda la concentración Y... Y... Y me ha roto Entonces vamos a dejarlo ya Nada, vamos a cambiar Patata Patatita Voy a salir del juego Y vamos a hablar A mí me han roto completamente ¿Qué pasa aquí? Que no hay nada Estoy en negro ¿Qué pasa aquí? Que estoy en negro Ahora lo arreglo No os preocupéis Hacemos una surprise podcast No No, no, no No toca No, no No porque sé que no va a ser media horita Además el podcast Es para hacer un podcast Que luego resubo a... A Spotify A iVox Y a todas estas cosas ¿Vale? Entonces no Eso tiene su... Cada cosa tiene su... Su historia El directo de juego tiene su... Su historia Y el podcast tiene... Su... Su historia Entonces Vamos a compartiment... Esto está muy compartimentado El día que toca podcast Toca podcast Además Quedamos de acuerdo En que toca podcast Os preparéis si queréis O si no, no Pero ya sabéis que toca eso Y prefiero no mezclar las cosas Sinceramente Joder Y como me ha roto esta mierda Eh... A ver ¿Dónde estoy? Si es que me ha dejado... Me ha dejado roto A ver ¿Dónde está? Vamos a poner esto por aquí La imagen de estudio Esto está así Porque para el podcast Abrí la... La esta Y ahora está un poquito más... Está un poquito más roto Pero igualmente lo voy a arreglar Esto sería tal que... Ah... Y esto sería tal que... Ah... Y así todos contentos Y felices Vale Pues ya está Vamos a poner música Ni que sea Madre mía Esto... Que por cierto Tenía un problema Con el podcast ¿Vale? De forma que No podía gestionar la música Independiente de tal y cual Entonces A vosotros se os grababan Las voces dobles Eso ya lo he arreglado Para la próxima ¿Vale? Y si hablamos solo de este mono No quiero hablar de este mono Voy a tener pesadillas Con este mono Me va... Voy a soñar con él hoy Eso lo tengo bastante... Bastante clarinete En fin A ver Vídeos no voy a poner de YouTube ¿Vale? Si queréis Me pasáis vídeos por el Discord Para poner en los directos Pero no voy a poner más vídeos Porque no tiene sentido El de Trotsky sí Porque se supone que es Cosa mía Pero no tiene sonido No tiene música En otros aquí O sí El que me has hecho tú No tiene música ¿No? Vale Entonces voy con ese Pero ese porque es algo Que tal Que vamos a ver ahora mismo Esto era aquí Joder, espérate Si es que no tengo Ni el navegador puesto O sea Claro Lo tengo que cerrar todo Para el Sekiro Lógico A ver Tengo que abrir algo aquí Sacarlo por acá Ponerlo por aquí Trujkulú Trujkutru Vale Lee más arriba Cuando puedas Tejo un consejo Del monete A ver Si guardas emblemas Para esta segunda fase Lo humillas con la lanza Bien Bien, sí Se puede hacer Si tienes patiencia Con el primero Se puede hacer Pero ha sido muy traición Muy traición A ver Vamos a ver Que nos ha puesto Trotsky Vale A poner en modo cine Lo sabía Que tío más cabrón Pues no voy a decir Que no pase Hostia Que tío más cabrón Y malo Esta Esta imagen A ver A ver Señor Esta imagen Me incomoda un poco Me incomoda un poquito Si, ya sé Que es el clip Del Kirby No, habrá Habrá buscado El Habrá buscado En Ay, Dios mío Habrá buscado En internet El vídeo Del gameplay Para descargarlo Y hacerlo justo Por ahí Eso lo vamos a jugar En directo O sea Me vais a ver así Es que la gata negra Está hecha de herede Para tocar la zambomba Ya Lo sé Por eso es mi waifu Máxima De De super heroínas Lo que tiene Está muy buena O sea Hay que reconocérselo Está muy rica La señora Entonces Bueno A ver Más cositas Que tenemos por aquí ¿Esto riesca era el chuchima? No Ya os he dicho que no Ya os lo he comentado Los reyes Os los enseñé Creo que subí una foto A No No es un señor mayor No Para nada Era una señora Que estaba muy rica También Creo que subí una foto Al Discord Y también en Twitter De De lo que me había llegado Y Hice la foto Y los envolví Y Y Pal árbol O sea Por eso no estoy jugando Todavía el Persona 5 Básicamente Porque no No lo tengo Todavía Está ahí esperando Y tengo también El Death Stranding El ¿Qué más tenía? Es que no me acuerdo Tenía 3 o 4 Que me Que me Que me Que me Que me he autorregalado Porque nadie me regala nada Entonces Ahí están Ya los abriré Os diré Mira Diré Me han regalado esto Y será mentira Porque me lo habré regalado yo Sí 3 Somos 4 4 4 NABOS Todos ellos A ver A veces no nos damos cuenta De lo mucho que dependemos De la tecnología Yo sí Me doy cuenta De lo mucho que Bueno A ver De lo mucho que dependemos Relativamente Obviamente La tecnología Para la tecnología Se mueve todo Pero Yo durante mucho tiempo He estado yéndome de vacaciones A un pueblo En el que no tenía móvil Y estaba estupendamente Hola reseñas Pues pillas ya Que estoy a puntito de cerrar Muchas gracias por la raid Pero me pillas ya Casi casi Yéndome Estamos hablando un poquito Estamos hablando un poquito Pero poco más Había Dios Había Dios ¿Dónde había Dios? No sé si había Dios Pero Pero era un pueblete Que no tenía cobertura Así te toca a ti pensar En la raid ¡Qué mamón! ¡Qué malabao! ¡Qué mala persona! De verdad Por supuestísimo que sí Vamos Pero todo el día O sea Está todo el rato Todo el rato O sea Yo me paso el día Diciendo Hoy Pensando en Gamer ¡Ah! Y tiro cosas Y hago así con la mano Muy fuerte Todo el rato Así todo el rato Con la mano Lo que pasa Que normalmente Me falla el giro de cámara Que yo ahora suelo tener delante Igual por eso no triunfó yo Si le doy la vuelta Y no se me ve Igual Igual ganamos todos Os voy a decir Os voy a decir ¿Eh? Sad por ahora El clip de muerte por Zurillo Es verdad Tenemos aquí un clip pendiente Que nos ha Ha sido Nos hemos peleado contra un mono En Sekiro Me ha dado la del pulpo ¿Para qué nos vamos a engañar? Me ha dado la del pulpito Eh... Espérate Vamos a ponerlo En pantalla grande Que se vea bien Ni que sea para... Por cierto ¿Qué tal el Firewatch al final? ¿Qué habéis hecho? A ver Muerte por Zurillo Hostia Estás muerto cabrón Ay Como me ha dolido esta Me ha... Joder 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 No Bueno Le he quedado una puta raya Esa la he visto Me ha matado Me ha matado por Zurillo Efectivamente He estado peleándome con este monete Me ha hecho Me ha hecho la del mono Me ha hecho la del mono Me ha traicionado terriblemente Porque cuando lo he matado Ha pasado una cosa Y me he muerto ¿Vale? Y me ha dolido tanto Que he quitado el juego Esto ha sido así Ha ocurrido Pero bueno En fin Eh... Antes de que se vaya la gente ¿Qué? Javi Yo también me voy a ir Porque os voy a mandar A otro sitio ya Jajaja Y así Gente que venís De reseñas Muchas gracias Por haber venido Ya sé que está feo Ya sé que Está feo Eh... Que vengáis Y os mande a otro sitio Pero es que estábamos ya terminando Llevamos ya dos horitas Y entonces pues No es plan Hoy nos ha alargado Porque el mono me ha Me ha sacado de mis casillas Es lo que... ¿Cuántas veces he muerto? ¿Diez? ¿Quince? No lo sé Llevo ciento y pico ya Estoy cansado de morir Así que... Jajaja Así que os voy a mandar Eh... Os voy a mandar Ese mono es muy cabrón I feel you Ese mono es... Es un asqueroso Jajaja 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 Además... Eh... Además No me ha costado demasiado Pillarle el... El juego al mono Pero sí que me ha costado Ganarle Porque... Porque siempre al final En las últimas... Cuando le queda poca vida Se vuelve un poquito más salvaje Me daba todo el rato Me tiraba... Me tiraba cosas Que me daba todo el rato Entonces me saca un poquito de quicio Pero bueno Otro día me lo cepillaré Tranquilamente Renofriens ¿Quién es ese? No sé quién es Renofriens Sí, Walnir Tengo Walnir Tengo también La guardia de Jorge Que está jugando a juegos de rol Con lo cual No sé yo si Os irá mucho Y está Pazos jugando al Sekiro Si os apetece ver a Pazos jugando al Sekiro Que además está intentando hacer Eh... No Hit Run Junto con... ¿Cómo se llama este? Eh... El que ha hecho un No Hit hace poco Estamos... A ver No tengo a nadie de esos que me estás nombrando Javi O sea Yo sigo a tres personas Eso Junto a Enoch Están intentando hacer Hacer un No Hit conjunto O algo así Por el estilo Me parece a mí Que me parece O sea Que no me den a mí Sekiro En los primeros cinco minutos Ya es todo un logro Con lo cual Güey Enoch no Que ese tiene mucha gente No, no Que Enoch Que Sekiro no Que Pazos Está intentando hacer Junto con Enoch Un No Hit Ambos a la vez O sea Jugar los dos Y que no les den a ninguno De los dos ¿Vale? A la vez O sea Que es como Pa' aquí Pues mira Este tiene quinientos y pico Y el otro Vete a saber cuántos tiene Me va a tener que hacer Y el No Hit A ver qué tal Los pequeños Tenéis que apoyarnos Entre vosotros Ya, ya lo sé Pero a ver Yo me paso el día Mandando a gente A todo pichipata A todos los pequeñitos Pero de vez en cuando Me apetece mandárselo también A Pazos Para verlo Y un rato siquiera Pero os mando Donde queráis Backupound ¿Qué hace Backupound? Es que no os quiero mandar A alguien que no conozca Y no sé quién es Backupound No sé quién es Estamos al mando No sé quién es Renault Friends Entonces es complejo Es complejo Creo que llevo un poco De retraso en el chat No te voy a hacer el chiste Porque es demasiado sencillo No hagas eso Venga, vamos Os voy a mandar con Creía que Sincaoma Decía que mandarnos No, no, no Os voy a mandar con Con Walnir Espera, voy a ver Qué está haciendo Canal indicado Solo para adultos ¿Qué va a hacer hoy? Vale Anunciaco que me trago Perfecto Si ves zapazos Igual te haces spoiler Pues muy probablemente Entonces Bueno Entonces tendré que no hacerlo Walnir está haciendo Just cheating Pero todavía Ni ha empezado Así que Empieza en 59 segundos Venga va ¿A dónde queréis con Bande? Venga Decidme uno Y os mando para allá Porque si no Al final esto es un Esto es un lío Decidme uno Venga Sin velar ¿Cuál me has dicho? El... Renofriens ¿Qué hace ese? ¿Qué está haciendo? Just cheating Tiene 90 Nada Este no es pequeño Siguiente Estamos al mando Tres Demon's Souls Venga Allá que vais Gente Muchas gracias por haberos pasado Os mando con Estamos al mando Os recuerdo que todas las mañanas Subo las noticias en Twitter Que tenéis el Discord Tenéis el canal de YouTube Donde subo los análisis Los podcasts Etcétera Etcétera Podcast en iVox En iTunes En Spotify Tenéis de todo por ahí Para Por si queréis escucharme Y ver más contenido mío ¿Vale? Ha sido un placer Teneros por aquí Muchas gracias a todos Por la compra de cofrecitos Por Por acompañarme Durante todo el juego Y nos vemos Nos vemos ya En año nuevo Porque mañana no hay directo Entonces ya nos vemos El día Dos Más o menos Lo iremos contando Por Twitter Y por Discord ¿Vale? Pero Nada Feliz año Que tengáis una buena entrada Y una buena salida Del que queda Y nos vemos Pues eso El uno o el dos Sed buenos Nos vemos gente Espera Yo le había dado a la raíz Adiós ¿Vale? Másen